Voy a pasar ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡I did it! Bueno, acabo de guiar del hotel. Me baño porque no aguanto más y les hago un room tour. ¡Buenas! Ya me bañé. Les voy a hacer un room tour. Yo comparto cuarto con Miquela que todavía no llega. Pero, nada, está súper lindo. El hotel es como boutique petit. Ahí tiene un escritorio, el closet, que adentro está el mini frigobar. No sé a qué edad esta ventana. Creo que nada. Tipo... Bueno, sí. No sé. Vamos a abrir. Y sí. A una pared que no se ve nada. No hay vista. Pero bueno. No me quejo. Solo voy a estar un día. Así que... Nada. Esto es básicamente todo el cuarto. Y el baño. Bueno, me voy a maquillar un poco. Estoy grabando para TikTok. No sé si se ve el celular ahí. Pero nada. Voy a contar la historia de cómo casi pierdo el vuelo. Fue horrible. Bueno, estaba saliendo ya para el aeropuerto a la casa de mi hermana para ir juntas. Bueno, básicamente yo estaba tranquila porque yo iba a viajar con mi pasaporte italiano. Mi tiquete estaba comprado con mi pasaporte italiano. Y todo esto. Pero se me ocurre chequear la fecha de vencimiento y estaba vencido. O sea, no chequear la fecha de vencimiento. Chequear mi pasaporte. Y veo que estaba vencido. Y dije, mierda. ¿Cómo que qué voy a hacer? Y le digo a Ari, oye Ari, no voy a poder ir a buscarte. Voy a ir de frente al aeropuerto. Porque tengo que renovarlo urgente por si no me dejan salir con el italiano. Que era el plan original. Llego al aeropuerto con tiempo de anticipación y todo. Y trato de hacer migraciones con mi pasaporte italiano. Demasiada gente me había dicho que se podía, que lo habían hecho. Y yo dije, ya bueno, voy a tratar de pasar con el italiano. Y en eso que estoy tratando de pasar. Yo veía como los señores del aeropuerto les daba demasiada pena mi situación. Porque sabían que probablemente fácil perdí el vuelo. Y me decían, señorita, no podemos hacer nada. Esto hay que llamar para ver si nos dan luz verde de liberarla. Y no podemos dejarla salir. Pero apenas podamos, la dejamos. Para esto mi vuelo salía a las 10. Y ya eran las 8 y 50. El vuelo salía a las 10. Entonces, cada vez tenía menos tiempo. Y ya no sabía qué hacer. Yo lo daba todo por perdido, honestamente. O sea, yo quería ser realista. No quería hacer mis ilusiones. Es decir, sí lo voy a hacer. Cuando todo el mundo prácticamente me decía, es muy difícil que logres subirte al aeropuerto. Hasta hablé con el piloto por teléfono. Y me dijo, tú trata de correr. Voy a tratar de esperarte. Pero si no puedes, tipo... O sea, no podemos hacer nada, mano. En eso me dan la luz verde para poder salir. Y me dicen, corre, corre. Ya puedes salir. Y yo he corrido. He salido por la puerta. Un poco más que empujo a los de seguridad. Y me digo corriendo a las oficinas de migraciones para emitir mi pasaporte. Bueno, llegué a migraciones. Y me dicen dos horas para enterarte de tu pasaporte en físico. Yo ya había escrito en el grupo familiar, gente. No la voy a hacer. Diviértase sin mí. Y no es broma que algo iluminó a las de migraciones. Me dieron el pasaporte en diez minutos por reloj. Y yo no podía creerlo. Yo mandándole pocos minutos a mi mamá con la voz entrecortada. Llorando de la emoción. Mamá, creo que sí la hago. Creo que sí la hago. Yo pasé por seguridad al toque no llena de gente. Como que todo se comenzó a iluminar. Todo se alineó a mi favor después de que todo estaba en mi contra. Y dije, mierda, creo que sí la hago. Yo escribiéndole a mi mamá y a mi papá. Diciéndoles, no compre nada porque creo que sí llego. En paralelo me llamaba el piloto y me decía, ¿La haces o no la haces? Y yo, sí la hago. Estoy corriendo contra mi vida. Voy a llegar. No, yo nunca había llorado tanto en mi vida de frustración, de estrés. Sobre todo al principio cuando me tenían encerrada y se pasaban las horas. Y yo decía, ahorita podría estar viéndolo de mi pasaporte. Pero no puedo porque me tienen acá encerrada. Al final lo logré. Llegué. Me abracé así apasionadamente con mi hermana. O sea, no podía creerlo. No podía creerlo. O sea, yo realmente creía que no me iba a subir. O sea, yo le había dado todo por perdido. Y de la nada todo se comenzó a iluminar. Y fue como que todo a mi favor. No había gente en seguridad. No había gente en migraciones. Me dieron el pasaporte en 10 minutos. Cosa que yo ni siquiera creía que era posible. Este... Y nada. Tipo, me subí. Me embarqué. Y ya estoy acá en Madrid. Y ahorita voy a salir a comer algo fácil a un barcito con mis hermanos. Eso va a ser cool. Así que nada. Me voy a cambiar. Y seguiremos con el blog. Toda mi maleta se quedó en Lima. Porque como les conté casi pierdo el vuelo. Así que no tengo muchas opciones. Ariana me ha prestado un polo. Estoy con el mismo pantalón. Y me puse este jacket de cuero. También tengo un blazer. Pero Ariana se está poniendo un blazer negro. Entonces para no parecer uniformadas. He optado por este casacón de cuero. Creo que tiene un montón de bolsillos. Y puedo meter todas mis cosas. Buenos días. Ya estoy cambiada. Hoy día tenemos que hacer el check out del hotel de Madrid. Para irnos al aeropuerto. Porque nos vamos a Porto. Y nos vamos a encontrar en el aeropuerto. Con mi mamá y con Víctor. Y ahorita voy a salir a tomar un café con Miquela. Que es la única que está lista conmigo. Y tenemos un par de buenas antes de irnos al aeropuerto. Así que queremos aprovechar. Mi mamá y Víctor no van a salir del aeropuerto. Y ya llegaron. Nos están esperando ahí. Pero todavía nuestro vuelo sale más tarde. Así que yo quería hacer shopping. Pero no puedo. Porque no tengo espacio en el que voy a llegar a Porto. Estamos yendo a un café. Siguiendo maps. No saben lo rico que huele esto. Yo me voy a guardar el mío para más tardecito. Ahorita solo voy a tomar mi café. Muestra. ¿Qué tal? Buenazo. Buenazo. Le haces guardar el vino. Ve. Un salón. La guía. La guía. Te voy a llevar al par de todo. Muy bien. Miquela pidió un láte. Y nadie le envió. Creo que acá no dice látee. Yo dije que después con lechones también. Pero en todas partes si lo viés lo sé que es unALIZO. Miri probando el pan Croissant de chocolate Está brutal Una Penn Davis Loco Quiero entrar a Sephora Un montón de tiempo Quiero a Sephora Quiero a Sephora Ojalá se con la grita Hoy sale su Miquela takeover Hoy estoy tomando un latte Que acá se dice café con leche La guapa Bueno, ya estamos en el aeropuerto Para irnos a Porto Y estamos acá haciendo tiempo Porque tenemos como dos horas de la vida Hasta que se ve el avión Nuestros padres, la verdad es que No sé dónde están No sé si están en el gate o dónde Pero todavía no los vemos Ah, están en la sala VIP Y nada, arijuagos están comiendo acá Más que menos Croquetas Y sándwiches De hang on Miquela takeover Como siempre La gente lo pide Miquela takeover La verdad que estoy destruida ¿La gente lo pide? Sí, la gente lo pide Yo he visto tus comentarios No mientas Estoy destruida He dormido en dos días Cinco horas Mira mis ojeras Pero esto es un canal Donde no juzgamos Papá, ¿qué tal está tu sándwich? Yolo Qué linda la chica que estaba en la foto colada ¿Quién era? Una amiga No dieron mayor efecto Le estás suendo la mano Le estás suendo la mano Mami, estoy aquí Lo logré Bien, no puedo creerlo Ay, no No, eso es aquí Mira Ah, ¿cómo estás? Bien Bien ¿Cómo estás, Miro? ¿Qué tal? No, que quiero tener suerte Lo veo camino Y se te va más rápido No, se siente que va rapidísimo Te sientes como con resortes en los pies ¿Tienes que te enseñas? Hago así, Miqui Y me estoy yendo a hacer Si Víctor salta El rebote es Yo con el techo ¿Cómo se va? Vamos a ver lo enano que es este avión Es una avioneta literal Yo soy de Nancy Amartya Mando saludos, Tucho Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, vamos a borrar un superavión Para visitar Eso, la avioneta Bien, vamos a borrar un superavión Nos estamos yendo a Porco Pero no subimos Creo que hay 30 No, pero más 30 personas En esta vida No, no No, no No, no No, no 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 El hotel está en una ubicación más complicada Que no se puede bajar con un carro Estamos con las maletas caminando por todas las ruedas Que es de piedritas No sé con mi mano La tengo en la entrada Ahí además atrás van Miquela Y Wendy Llegamos a Leroy V&B No puedo más con mi vida Bueno, acá tenemos una terracita Yo, tinder y pistancho por más Bueno, son las 11 y media de la noche Y encontramos una heladería abierta Que es demasiado rica Se llama Cremonti Hay como que varias en la ciudad Y esto está súper cercano a nuestro hotel Tienen un montón de helados Y yo me pedí pistacho y kínder ¿Cuándo te pedí? ¿Qué te pedí? Cremonti y franguesa Y ari Pistacho y tiramitri Veremos qué onda Haz taster ¿Qué tal está? Una, me pedí el píndia y esta tela El de pistacho me llama demasiado rato Buenas bombillas No saben lo que nos acaba de pasar Acabamos de llegar al hotel Son las 12 de la noche Literal Y mi mamá quería hacernos Hacernos pesito Prende el fuego de la cocina Y se vuelan los plomos Y pensábamos que era solo nosotros Y los vecinos nos tocan el timbre Literalmente se volaron los plomos La puerta El timbre Sí, no, la puerta Y como que nos dicen ¿Qué hicieron, mañas? Se volaron los plomos de todo el edificio, gente Tipo No entendí ¿Qué pasó? No sé qué fue Pero fue demasiado gracioso Porque yo estaba en ataque de risa Voy a insertar footage Que grabé con mi celular En carcajadas Y dije Eso nos pasa a nosotros Nos parecemos la familia Telerin ¿Qué pasó? De que madre, la mujer está... ¡Puta madre! Prendí la cocina para calentar agua Y volar el plomo ¿Prendiste la cocina en calentamiento? No, la hornacita La hornacita para hacer la vuelta de mi celular De que guarda ¡Puta madre! Prendí la cocina para calentar agua Y volar el plomo No, pero no está la cocina en calentamiento No, la hornacita La hornacita para hacer la vuelta de mi celular ¡Para que fuera! 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 Pero bueno Al final Tucho arregló O tu mamá No sé quién Reparó los plomos Con los vecinos gringos Que eran de Denver creo De California O de Colorado No sé de dónde eran Pero repararon Y volvió la luz Y ahorita estoy en la terraza Del Airbnb Tipo Después del suceso de ayer Que vivimos Que hubo un apacón Y yo estaba demasiado preocupada Por cargar mi celular Y mi cámara Así que no tenemos mucha batería Y esperemos que aguante la camarita Y yo decía así Enchupo mi celular Mi cámara Va a explotar la casa de nuevo Pero bueno Tenemos un solo baño para seis O sea el Airbnb es precioso Tipo está súper lindo La doña es lo máximo Pero tiene un solo baño Yo no entiendo Cómo diseñan casas O Airbnb para seis personas Bueno un solo baño Encima Todos somos un caos De morones Yo Inteligente Dije Mejor me baño hoy día En la noche Ya fue Y me voy a lavar el pelo Todo a la hora que sea Pero yo mañana No me meto en esos trenches Ni quedando Me voy a pelear Con cinco puntas Por la ducha Tucho Tucho Es sordo Ciego Y mudo Arisu Takeover ¿A dónde has traído? Estamos en Miradouro Da Vitoria Es para que vean el view Muy bonito El clima no ha ido mucho Pero Es bien bonito Y ahí se puede ver Toda la ciudad de Porto Que Es conocida Por sus techos De ese color Rojizo ¿Cómo sabes eso? Mis ideas Ahí está Tucho Hay unas palabras Que quieras decir Mira estamos en un minador Hermoso Ya no hizo eso Otro Otro La verdad que es impresionante Cómo el río recorre la ciudad La parte en dos Y las casas son como antiguas Es típica de las ciudades europeas Es un estilo Súper lindo para ver Algunas iglesias Castillos La máxima Hay que hacerlo No, no toma bien Sus decisiones en la mañana No, porque tú tienes que tomar Mula de carga Quiero que sepan que Es el partido de retiro Podemos ir ahí también Es el jardín Y los árboles que viene Estamos yendo a branchear A Zinit Que es un lugar Que supuestamente es el mejor de branche Acaba en Porto O sea, no saben el frío que hace Es demasiado frío Miren la cola Me ha matado Pero los platos Se ven increíbles Bueno, nos acaban de sentar Y yo voy a compartir con Ari Miquel la va a compartir con mi mamá Panqueques de Nutella Yo también Pero en esas circunstancias climáticas Ahora sí soy Gollum Oficialmente Yo creo que tu YouTube Te lo has sponsorado por Mordor Obvio, tengo que estar acá Tu viaje fue a Londres Y el día siguiente está en dólares Yo voy a viajar a Londres en abril Y es el partido de Nevada de Ariana Creo Alas, chicas Me ha gustado Sí me gustó ¿Quién fue el bagel? Yo quiero fotos ¿Quién pide un bagel? Miquela Perdón, eh No te perdonamos Picture, thank you Espere Espere Hola Jimena Eso es para ti Que vas a estar editando el video Fome lo más que puedas Porque la verdad que necesito el clavo Ya, gracias Un favorcito Bueno, pues Me duro Tiene tería aquí Mmm mmmm 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 Esa es la taca Oye, está muy en la huevo Que la papa es 2 reviews de cines Taca estaba muy tazos Un panqueque parecía a mi piedra Estás con un huevo espectacular Desde el viento Vamos Eso, eso, eh, eh Eh, 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 eh Parece Waldo verde Yo quería que se vean... Ari y Joaco vengan Es un video, ¿ves? Un ratito A la papa Bueno, acabamos de estar en una calle que tiene full tiendas Y ahorita nos vamos a encontrar con Joaquín y Tucho en una taberna Para tomar vinitos Y comer gambas No ¿Dónde está? ¿Para el pal cubito? Sí, sí, sí Esa Miren, las gambas Miren, las gambas No saben lo delicioso que han usado los mariscos, las gambas Me quedé un porciento Es espectacular Y besense apasionadamente Y besense apasionadamente Y besense apasionadamente Tucho Tucho parece un ángel divino con esa luz Tucho parece un ángel divino con esa luz No 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 Ah Bien Ah Si Cuál No No Cuándo